El anuncio por parte de la Gobernación de Boyacá de inversión de 18 mil millones para la intervención de la vía que conduce de Buenavista hasta la victoria en el occidente de Boyacá, generó grandes expectativas en los mandatarios y habitantes de los municipios que se verían beneficiados con dicha inversión. Una obra, querido Gobernador, que si bien es cierto nos trae desarrollo al occidente de Boyacá y que el contratista, como lo vamos a ver Gobernador, ha pavimentado en óptimas condiciones la vía y a ellos quiero reconocerles y queridos paisanos, démosle un fuerte aplauso a los contratistas de esta vía. A pesar de que la vía no sería intervenida en su totalidad durante la administración amaya, los habitantes de Occidente resaltan que la pavimentación de esta vía contribuirá a fomentar el turismo en el occidente de Boyacá. Estamos descubriendo las maravillas que tiene Boyacá, como son los grandes yacimientos de gemas, como son las mariposas españolas que tenemos en nuestra región. En los próximos días los alcaldes de la provincia de Occidente se reunirán en Tunja con el Gobernador Carlos Andrés Amaya para generar estrategias que permitan convertir a esta región en una potencia turística de Boyacá.